Gracias al auspicio de Banco Guayaquil Hoy más que nunca, nadie es como tía. Hoy es Navidad y las familias del mundo se unen en un abrazo de paz y esperanza. Porque Navidad significa dar agradecer compartir perdonar pequeños detalles como cocinar juntos y llevar a la mesa algo delicioso preparado con amor. Y es que el amor es el principal ingrediente en nuestra cocina. El que sazona los momentos en familia. El que nos hace percibir ricos olores cuando queremos hacer feliz a alguien. El que llena de sabores cada instante de alegría. Hoy les invitamos a compartir el pan nuestro con sabor a Navidad. Bienvenidos a la especial del pan nuestro con sabor a Navidad. Hoy estamos celebrando el nacimiento de Jesús en todo el mundo. Hoy vamos a compartir muchas emociones. La más importante, la presencia de nuestra primera dama. Vamos a tenerla como invitada especial. ¿Qué les parece si empezamos compartiéndoles las mejores recetas que tenemos para ocasiones especiales en el pan nuestro? Necesitamos tener ya pelado el camote. Vean, yo lo tengo aquí pelado y lo tengo en agua para poderlo llevar a cocinar. Déjenme ver si puedo. Prefiero la hornilla de acá. Y en esta vamos a tostar unas nueces pacanas. Yo la verdad no soy fan del camote, pero no tienen idea lo delicioso que es este purecito que hace mi mamá. Vean cómo estoy poniendo en una sartén simplemente a tostar un poquito estas nueces. Que luego Alejandro las va a picar. Ah, wow. Está bien caliente el sartén. Por eso hay que moverlo porque no quiero que se me queme. Voy a poner a cocinar. Entonces está la mitad de donde tengo yo el camote está con agua, ¿verdad? No quiero ponerle más porque luego vamos a terminar de cocinarlo con crema. Voy a ponerle un poquito de sal, que es muy importante. Y también le voy a poner un poco de azúcar morena. Con esto vamos a cocinar. Un poquito nada más para que vaya cogiendo sabor. Tenemos crema de leche. Vean, así van a ver ustedes el camote cuando ya está cocinado con esa agua. Vamos a mezclarlo ahora con la crema. Voy a bajarle un poquito que está peleando con el calor. Lo que tengo que echarle aquí para aumentar el líquido es juguito de naranja. Con eso va a coger más sabor. Un chorrito más por acá. Después de echar una taza de crema, tengo que poner... De esto voy a... como voy a hacer dos, voy a coger la mitad y esto lo pongo de mantequilla. Aquí vamos a echar azúcar morena. Media taza de azúcar morena la vamos a poner acá. Generoso porque nos gusta que sea dulce todo. No, no, solo media taza. Chistoso que eres. A ver, dale. A ver, va. Y ahora tenemos que ponerle canela. Listo. Ya, y a esto sí, una pizquita de clavo. Entonces tengo ya para un molde... Está un poco pesadito esto, pero simplemente va así. Y lo vamos a llevar después al horno. Se va a secar un poquito, pero lo vamos a llevar justo antes de servir. Solo hasta que se caliente. Y nuestras nueces, arriba, se derritan un poquito con el caramelo. Poniendo esto aquí encimita. Las nuececitas. Tengo miedo que quede muy chiquito. Siempre más grande se regresa, más chiquito no. Cubrimos todo, todo de las nueces. ¿A ti qué es lo que más te gusta en la Navidad, Ben? Lo que más me gusta de Navidad es que en mi casa se respira un espíritu navideño los últimos tres meses del año. Entonces no hay como no disfrutar Navidad en mi casa. Pongo esto para que se caliente. Ya mismo va a estar el otro. Es súper rápido, si sabes. Mira, el líquido prácticamente se consume todo. Y les queda solamente pasar el tenedor y se les hace un purecito. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño corte y regresamos para mostrarles cómo terminamos con todos los platos? Me parece. Sí. Hablar de María Lourdes de Lazo es hablar de un corazón cálido, noble, y maternal. Un alma sensible, sencilla. Una mujer que inspira. Compañera solidaria. María de Lourdes tiene como bandera a Dios en su vida. Sus pilares, su esposo, su familia, sus hijos, sus nietos. Y hoy no sonra, compartiéndonos sus sentimientos en esa mañana de Navidad. Navidad es Jesús. Navidad es amor. La Navidad es un tiempo especial. El mejor regalo, que reine la paz en todos los corazones de las familias ecuatorianas. Le damos la bienvenida a nuestra querida primera dama, María de Lourdes de Alcíbarra de Lazo, que ha sido parte de la familia El Pan Nuestro desde el inicio, nos ha acompañado con recetas y ha estado con nosotros, pero en esta ocasión nos acompaña por un evento muy especial, que se celebra en todo el mundo. La Navidad. Gracias Alejandro, estoy feliz de compartir en esta fecha tan especial con todos ustedes. ¿Qué recuerdo tienes de tu Navidad cuando eras niña? ¿Con tus papás o tus hermanas? No sé si sepan esto, pero todas las de Alcíbarra son Marías. Así es Alejandro, somos seis hermanas, seis Marías, y tengo el recuerdo más hermoso de las Navidades de niña. La verdad es que siempre lo gozamos, no hubo abundancia de dinero, pero de mucho amor. Compartíamos con los bisabuelos, con mi bisabuela paterna, y luego empezaba pues desde la mañana, teníamos el almuerzo. En verdad era una belleza porque era un compartir de casa en casa, una algarabía. Entonces, en verdad, el recuerdo más lindo es poder compartir momentos hermosos de felicidad, de amor fraterno. Antes se acostumbraba mucho la misa de gallo más que a otras horas. Entonces era lindísimo poder comer luego de la misa de gallo, luego de habernos deseado feliz Navidad. Y de esa forma pues terminábamos después dándonos el regalo. Pero siempre giraba en torno al amor, al niño Dios, a todo ese compartir que creo que muchas familias y tantas familias comparten en todo el mundo. ¿Alguna tradición la tienes todavía con tus nietos o tus hijos? ¿Alguna tradición que hayas tenido cuando niña quisiste darles a ellos tal vez? Sí, bueno, hace muchos años con mi mami, con mi papi compartíamos la belleza con nuestras hermanas que se han ido casando, pero obviamente hemos siempre celebrado la novena. La novena, el niño Dios, para nosotros ha sido un momento muy importante de nueve días, dedicárselos al niño Dios y ahora igual seguimos. La novena, este año, bueno, ha sido un poco atípico, pero igual la sigo siendo con mis hermanos queridos. Y de esa forma pues se fomenta en los nenes ese amor al niño Dios. Y ellos gozan con la pandereta, con todo, los niños corren, saltan, regresan, se van. Claro, y el espíritu de Navidad se vive. Y yo he estado ahí, la verdad, yo puedo dar fe que es precioso. O sea, hasta yo cojo la pandereta y me pongo a cantar, es muy bonito. Y si tratamos siempre que el ambiente navideño sea así, lleno de amor al niño Dios, amor entre todos. Entonces compartimos con la familia, con la familia de mi esposo, de Guillermo, de la mía. Y así hacemos algo lindísimo. Y el 25, por tradición, hay un desayuno en la casa. Y hacemos de la mañana un chocolate caliente, con unas deliciosas bombas de chocolate últimamente de Annalise. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar a hacer una masa de galletas. Esta es muy sencilla. Vamos a empezar con mantequilla, azúcar. Y vamos a batirlo hasta que ustedes vean que la mantequilla cambia de color. Yo la hago de esta forma, para que se vaya rompiendo con el azúcar. En el momento que está mezclada el azúcar y la mantequilla, vamos a poner un huevo. Tengo esta harina que es sin levadura, por lo que yo le voy a poner bicarbonato, una pizca de sal. Y lo vamos a mezclar bien. Vamos a ir poniendo esto en dos partes. Voy a poner la mitad ahora. Y ponemos el resto. En este punto voy a poner esencia de vainilla. Y eso es todo. Está lista la masa. No es necesario amasarla mucho. Vamos a coger papel film, porque ahí es donde la vamos a poner. Y la vamos a refrigerar aproximadamente unos 20 minutos. Yo les recomiendo que cuando vayan a hacer la masa, o sea, cuando vayan a guardar la masa, hagan una especie de disco. Es mucho más fácil huevo para extenderla, porque esta masa en el frío se va a endurar. Luego, cuando ya la van a usar, la sacan unos 5 o 10 minutos antes, para que no esté tan fría y la puedan utilizar. Para hacer ese trabajo se necesita compañía. No hay nada mejor que hacer galletas con tu mejor amiga, con tu vecina, como mi amiga Dani, que está aquí. Qué lindo, Dani. Gracias por ayudarme. Les presento a Dani. Ella es vecina, amiga, bueno, como hija casi. Necesitamos ahora extender la masa de las galletas y vamos a hacer con esta masa dos cosas. Una, las distintas galletas de Navidad, con los distintos moldes que ustedes quieran, pero tenemos estos moldes, que son distintos. Son el mismo molde que es una estrella, en este caso, una estrella polar, digo yo. Una estrella polar. Sí, pero tiene distintos tamaños, que se van haciendo más grandes y más pequeños, y vamos a utilizarlos todos para hacer un árbol de Navidad. Entonces, mientras ella extiende la masa y va cortando para hornear, tienen que saber ustedes lo siguiente. Hay que poner harina en el besón para extender bien la masa, bastante harina también en el bolillo o en el palo de amasar, para que no se pegue. Y tenemos que precalentar el horno a 175, 180 grados o 300 grados Fahrenheit, como siempre, ustedes ya saben, horno medio. Y yo voy a empezar a enseñarles a hacer el glaseado. Así que presten mucha atención. Esto es muy fácil, es el glaseado común, típico, pero es importante que ustedes lo aprendan. Yo tengo aquí una medida de un cuarto de taza, para que ustedes vayan contando. Esto es media taza. Voy a poner media taza de azúcar impalpable en tres pocillos diferentes. Aquí tengo otra media taza. Y aquí otra vez. Vean como yo siempre lleno las tazas así y luego las hacen ustedes al ras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner unas gotitas de limón. Un limón lo parten en cuatro. Y va a ir un cuarto de limón en cada uno. Vamos a poner ahora leche. Más o menos, como para que ustedes tengan una idea, vamos a ir poniendo una cucharada de leche en cada uno. Y vamos a empezar a mezclar. Es importante que ustedes no le echen más líquido, sino en la medida en que van probando. Como ven que está seco, cogen otra cucharada de leche y volvemos a mezclar. Se dan cuenta que en este punto ya comienza a disolverse el azúcar. Ahora va la última cucharada de leche. Mezclamos bien, bien, bien. Y aquí tenemos lista ya la mezcla. Esta es la consistencia que necesitamos. Entonces tengo esta, la voy a poner verde. Y tengo que para eso utilizar con mucho cuidado el colorante porque es bastante fuerte. Mezclamos. Y ahí ustedes van calculando el color de verde que quieren. Y ahora vamos a hacer el rojo. Este es el rojo. Unas gotitas de colorante rojo y ya está listo. No voy a utilizar hoy día nada que ustedes no tengan en sus casas. Así que gracias a Dani me dio la buena idea de que utilicemos estas fundas que son económicas. Si ustedes las pueden conseguir y vamos a ponerlas aquí. Vamos a hacer un huequito aquí y vamos a poner cada uno de nuestros colores. Y mientras tanto, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a acabar de hacer las galletas y las voy a poner en el horno. Ocho minutos y a 160 grados. 180 grados. 180 grados. Bueno, aquí está el resultado. Estas son las galletas que horneamos en distintos tamaños. Y simplemente ustedes van a ir pegándolas con chocolate blanco. Yo voy poniendo el chocolate y tú las vas pegando ahí. Tienes que ir moviéndolas para que siempre se vean las puntas distintas. Chocolate blanco es la goma. Lo van sosteniendo que en un ratito ya se seca. Vean, ahí se va chorreando un poquito de chocolate. Es bueno porque se ve muy bonito. Parece que fuera la nieve que cae. Mientras tanto, con el mismo glaseado blanco que hicimos, vamos a hacer nuestro árbol de nuestra blanca navidad. Simplemente desde arriba a bañar así las galletas que vayan cayendo y bañando de esta manera. Una vez que tenemos todo el glaseado, bañen ustedes así para que se vea como que de verdad está cayendo la nieve. Y lo salpicamos con cositas bonitas. Tenemos esta, por ejemplo, que es blanco, brillante. Vean, solamente lo salpican así. Y terminamos esto volando porque falta hacer unos conitos que les vamos a enseñar a hacer rapidísimo. Tienes que parar la estrella ahí. A ver, esta estrella va a estar. Chocolate negro, chocolate blanco. En sus marcas. Lo hemos derretido en microondas dos minutos. Tienen que irlo derritiéndose poco a poco hasta que les quede la consistencia perfecta. Y luego lo baten y lo baten hasta que se les enfríe. Esos son ojitos de caramelo. Todas estas cosas ustedes les pueden conseguir en lugares de pastelería. Y ustedes pueden cambiarlas, por supuesto, de acuerdo a los diseños que ustedes prefieran. La nariz, yo solo estoy haciendo de estos damascos. Los partimos en pedacitos para que sean unas naricitas. Ustedes lo que van a hacer es cortarlos y los levantamos simplemente del silpat. Por eso es importante un silpat o algo que puede ser una mesa de mármol. Van siguiendo la forma que quieran dar. Los podemos poner solamente en la muestra para que vean cómo ustedes los pueden envasar. Ponen una linda cinta y les queda precioso. Una idea que yo les doy es que le pueden poner, si no tienen escarcha, pueden utilizar sal cristalizada, que también es muy rico con el chocolate. Y ahora vamos a hacer los conos. Les voy a decir los truquitos que nosotros hemos hecho, que nos hemos inventado realmente. Pero van a poner el cono, nosotros los tenemos en estos caramelos, que es mucho más fácil, para que no se muevan. Los rellenamos con M&M's, que están rellenos de maní, para que les den peso. Y además, son la sorpresa. Cuando los niños los abran, los rompan, se van a encontrar con eso adentro. Vamos a pintar los conos. Y vamos a poner así estas galletas, que son como unos tangos. Y los vamos a esperar un ratito ahí, hasta que se peguen. Vamos a bañar los de chocolate. Vamos a decorar, rápidamente antes de que se seque. ¿Han visto estas gomitas que parecen sandías? Como son rojo y verde, pero a mí eran de Navidad. Hacen un corte. Primero así, dan la vuelta y cortan ahí. La vuelta y corte. ¿H Plugin in a Winter Wonderland? ¿H Plugin in a Winter Wonderland? We're walking in a winter, wonderland, wonderland. Navidades Jesús, Navidades Amor. La Navidad es un tiempo especial, el mejor regalo, que reine la paz en todos los corazones de las familias ecuatorianas. Bueno, hemos hablado mucho de tu familia extendida, de tus hijitos y de tus nietos, pero quisiera saber para ti qué significa la familia. Bueno, para mí la familia Alejandro significa muchísimo, ver ese referente grande de Jesús, José y María en Nazaret, porque estamos en Navidad, estamos celebrando 25 de diciembre de Navidad, entonces para mí esa es la meta más grande, poder tenerlos como referente. En la ternura, en el amor que se tenían el uno al otro. Ayer veía justo una imagen preciosa de Jesús en los brazos de San José y María al lado dormidita, que de hecho se tiene que haber dado así, ¿no? Porque esa ternura, el cuidado y lo que uno vive como familia. Creo que hay tanto por hacer, Alejandro, por nuestras familias, por las familias del Ecuador, para que en verdad nos llenemos de valores, para que en verdad vivamos el amor, la paz, la alegría y que podamos servir, ser parte de esta sociedad, de esta comunidad, de nuestra nación. Pero que podamos siempre aportar algo mejor. Sí, yo creo Alejandro, algo que también es muy importante y creo y lo vivo, primero tratar de no tener tanta división. Es verdad que hay que tener diferencias, tenemos diferencias, no podemos ser todos iguales, no podemos estar todos uniformados, pero sí tener una meta grande todos, que es la libertad, el amor, la paz. Y eso es lo más grande que yo deseo en esta Navidad, poder vivir eso en cada familia y en todo nuestro Ecuador. Si pudieras elegir tres regalos para el Ecuador, ¿qué le obsequiarías? Ay, yo le envolvería en un regalo hermoso con un pompón gigante y en cada uno de estos regalos les pondría el amor, la paz y además el poder tener la dicha de compartir. Es una fecha especial, que se siente en el ambiente, entonces eso es lo que yo quisiera, que se viva realmente eso y que dejemos a lado los rencores, las desdichas, todos los dolores, todo entregarse al niño Dios para que los transforme en verdadera paz, en verdadero amor y el perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar el año, de la mejor manera, quiero hacerles una receta y la pueden encontrar en este hermoso libro de mi mamita. Otra vez mi madre me confía en las recetas más importantes, así que no puedo defraudarla. Ayúdenme. Vamos a hacer un jamón americano. Para esto tengo piña, cerezas, sabor dulce, pero créanme, va a ser delicioso. Comencemos. Yo aquí tengo mantequilla, un poco suavizada porque la vamos a poner encima del jamón y en partes iguales azúcar morena, eso quiere decir que si yo tengo una taza de mantequilla, una taza de azúcar morena. Yo para mi jamoncito no necesito tanto, entonces ustedes háganlo de acuerdo a lo que tengan. Entonces vamos a poner el azúcar aquí. Voy a primero poner todos los ingredientes porque vamos a usar las manos. Aquí tengo clavo de olor molido, una cucharadita, y tengo pimienta dulce. Esto para después, así que vamos. Bueno, se darán cuenta, es un trabajo bastante manual, pero vale la pena. Quisiera mostrarles también un detalle importante. Aquí el jamón está hecho unos pequeños diamantes, lo cortan cruzado así, y para el otro lado igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Por aquí va a entrar toda nuestra mezcla. Así que, de nuevo. Yo voy a intentar meter en estas rendijitas que tenemos, y también lo voy a cubrir por encima. Porque al final del día es un jamón glaseado, entonces, esta es la manera de hacerlo. Una vez que lo tengan cubierto, vamos al siguiente paso, pero yo tengo que limpiarme un poco primero. En la cocina del pan nuestro, nunca pueden faltar nuestras toallas soft. Y es que las toallas y servilletas soft son el mejor aliado en nuestra cocina. Son súper suaves y absorbentes. Las servilletas son muy suaves, y tienen un diseño tipo mantel que las hace ver muy elegantes. Me encanta. Pero ahora sí, vamos a la parte bonita. Yo tengo aquí rodajas de piña. La primera rodajita, la que va encima, tiene que tener un hueco en la mitad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estas cerezas con estos pinchos, estos palillos para dientes? Va a hacer que se agarren. Vean esa maravilla. Y de la misma manera, los que voy a poner a los lados no les voy a hacer hueco, pero sí los voy a agarrar. Parece que estoy construyendo un fuerte de piñas. Nuestro último paso para terminar nuestro jamón glaseado es ponerle algún jugo de frutas. Yo, porque quiero que mantenga ese sabor súper dulce, tengo aquí almíbar de piña. Pero si no tienen en casa este almíbar, puedes usar juguito de naranja, hasta el mismo jugo de la piña. Entonces lo voy a cubrir bien alrededor. Vamos al horno por media hora. Ahí, listo. Para ser el banco en el que estás. Primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo, cuidándonos, respetándonos, valorando nuestro talento y confiando en que podemos cumplir lo que nos propongamos desde donde estemos. Este es el banco del que nos sentimos orgullosos, el que piensa menos como banco y más como tú. Porque aquí hay personas como tú, que hoy nos hacen ser el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Banco Guayaquil. Primero tú. ¡Mami, ya llegó el tío Carlos! ¡No puede ser! ¡Mamá, mamá! ¡El abuelito está aquí! ¡Mira! ¡Esta vez no se perdió! ¡Llegó el primo! ¡Ay, pero qué felicidad! ¡Diego mi suegra! ¡Abuelita! ¡Llegó Papá Noel! ¡Qué verán yo sin mi tía! ¡Por fin la navidad! Esta navidad, tía, regala alegría. Estamos más unidos que nunca, con esas sorpresas que lo cambian todo. Porque sabemos lo importante que es esta navidad para ti y los tuyos. Tía. Calidad, variedad y economía. Calidad, variedad y economía. Mariuxi utiliza productos Green Garden. ¡Vive sanamente! Navidad es Jesús. Navidad es amor. La navidad es un tiempo especial. El mejor regalo. Que reine la paz en todos los corazones de las familias ecuatorianas. Bueno, ahora la pregunta se la hago a María de Lourdes y no a la primera dama. ¿Qué es eso que te hace feliz y qué es eso que te entristece? Yo sé que la pregunta es personal y me doy la libertad, pero yo creo que esta es una buena oportunidad para todos conocerte mejor. ¿Qué me hace feliz? A mí me hace feliz una sonrisa. Me hace feliz el poder darme. Porque muchas veces me cuesta un poquito. Pero cuando lo hago, en verdad soy feliz. Y ver la felicidad de todos también. Me entristece cuando veo que no se puede compartir o hay orgullos o no hay perdón. María de Lourdes, la verdad es que estoy encantado. Yo podría seguir hablando por horas, seguir conociéndote. La verdad ha sido un gusto, pero mi mami también te va a hacer preguntas y no le puedo quitar ese gusto. Encantada Alejandro, mil gracias. Más bien, gracias a ti. Mi querida María de Lourdes, ¿alguna experiencia que te haya marcado espiritualmente que nos quisieras compartir el día de hoy? Para mí ha sido muy importante y una experiencia maravillosa poder conocer a Marcia. Una amiga muy especial, una amiga entrañable. Y que no solamente nos hemos acompañado en tantos años de la vida, sino que igual espiritualmente con fuerza me ha sostenido, me ha ayudado. Ha sido realmente hermosísima una experiencia definitivamente que abarca toda mi existencia. Así es que la invito a pasar en este momento. Mariuxy está aquí en este momento con nosotros. Hola Marcia. ¿Cómo estás? Efectivamente somos las tres mosqueteras. Así que donde está la una, está la otra. Siempre unidas. Te agradezco María de Lourdes de verdad por tus palabras y a ti Mariuxy. La verdad es que yo creo que por sobre todas las cosas nos une el amor y todas hemos tenido una meta en común que es Dios. Y en estos tiempos de Navidad es tan importante recordarlo. Pensar que es un tiempo de trascendencia, que es tan bueno para todos. Darle esa importancia a la vida espiritual también y tener un momento de trascendencia en cada Navidad es fundamental porque pienso que los pasos de conversión que damos en el alma es algo que a nosotros en primer lugar nos hace tanto bien. Y esos cambios en cualquier momento, en momentos de crisis, en momentos de alegría, en diferentes estados de la vida, son cambios que nos llevan a una vida mejor. Es un tiempo este de manera particular en que nos toca pensar un poco en lo que significa la ternura, la dulzura, el gozo, la alegría. De pensar en un Jesús recién nacido, en un bebé, en una María jovencita, en estos tiempos duros. Observar realmente estas escenas en nuestra vida y tratar de sacar de ellas los mejores valores y principios que nos ayuden y nos impulsen cada año que comienza. Más que el deseo simplemente de decir feliz año nuevo, simplemente tener más bien el lado espiritual también y decir, Dios mío, Señor Jesús, niño Jesús, ayúdanos para que el siguiente año sea un año también de progreso, de amar, de darse a los demás, que es lo que en el fondo nos hace verdaderamente felices. Efectivamente, Marcia ha sido nuestro pilar espiritual, una mujer de Dios, entregada y que ha estado siempre con nosotros ayudándonos en las buenas y en las malas. Más que la Navidad no son los regalos que nos dan, envueltitos muy, muy bien en papel de celofán. No es el árbol, ni el turrón, ni los adornitos que pondrás, no la Navidad no son esas cosas nada más. Uno de mis mayores regalos de Navidad es mi conchito, mi hija Annalisa, la menor de todos. La verdad es que vino a alegrar nuestras vidas. Un diciembre. Mi mejor regalo en esta Navidad es que mi familia, mis seres queridos, mis cercanos, estén todos bien, todos con salud. Yo creo que eso no tiene precio. Tenemos todo listo. Harina, azúcar, polvo de hornear, chocolate y todos los ingredientes necesarios para hacer la torta negra y la torta de árbol de Navidad con Alejandro. Pero definitivamente, el ingrediente que nunca puede faltar es el amor y las ganas que le ponemos cuando cocinamos para las personas que amamos. Bueno, y en medio de estos ingredientes, que ustedes ven que parecen bastantes, pero todos son muy especiales para hacer esta deliciosa torta negra que tanto ustedes me han pedido. Hay tantas personas que nos escribieron en redes, que nos escriben al correo y que nos dicen que por favor quieren la torta negra de Navidad, que también se la utiliza en ocasiones especiales como un matrimonio, como primeras comuniones, es deliciosa. Yo les puesto unos toquecitos especiales también como para que ustedes tengan algo fuera de serie. Voy a hacer una cantidad más o menos porque hacer esta torta y hacer un poquito, no, esto no hay derecho. Hay que hacer para darle a su familia, para regalar, para sus mejores amigos, para su pareja. Y vamos a empezar porque es súper fácil y rica. Simplemente tienen que apuntar bien todos los ingredientes. Tenemos aquí dos tazas de mantequilla y está suave a temperatura ambiente. Esta mantequilla es sin sal y eso también es importante que vayan tomando estos pequeños detalles. Si ustedes en casa por alguna razón no tienen la mantequilla, tienen margarina, está bien. Entonces, en ese sentido, no le vamos a añadir la pizquita de sal que siempre lleva toda torta. Estamos haciendo prácticamente como un kilo de cada uno de nuestros ingredientes. Yo le redujo un poquito la grasa, pero sí hay un kilo de azúcar, que es con lo que vamos a cremar nosotros nuestra mezcla. Y vamos a empezar a batir a una velocidad media. Mientras tanto, por acá, yo quiero hablarles a ustedes de lo que es la maceración de las frutas, que es muy importante. Y eso tienen que hacer ustedes por lo menos durante una semana o hasta dos días, porque estas frutas, por ejemplo, las ciruelas pasas, van a recobrar ellas. No solamente que se van a hidratar, además van a tener un sabor tan rico. Yo ya las cerní, digamos, las colé de su maceración. Vean cómo queda este líquido donde tengo yo brandy y amaretto, que me queda riquísima la torta. Sí, pero ustedes pueden poner, por ejemplo, vino y también le pueden poner amaretto. También pueden utilizar champán. También me ha quedado muy rica con el champán. Pero utilicen más o menos un litro en total, o sea, medio litro de brandy, medio litro de amaretto. Y con un litro ustedes van a macerar sus frutas. Y he reservado como este vasito de licor de la maceración y tengo ya aquí más o menos como 330 gramos de pasas y unos 300 gramos de ciruelas pasas. Y lo que hago es que las ciruelas pasas las pico muy, muy finitas, muy chiquitas, para que no las sientan, pero el sabor lo tenemos aquí. También vamos a tener cerezas rojas y verdes, que las pueden poner enteras o picaditas. A mí me gustan enteras para que las encuentren como una sorpresa. Tenemos también nueces y almendras. Estas son almendras que están peladas y picadas. Quedan mucho más delicadas en la torta así. También tengo 330 gramos y aquí tengo 300 gramos de almendras. Una vez que han pasado dos minutos de batir bien la mantequilla con el azúcar, van a tener una mezcla más ligera y el color ha cambiado. Se ha vuelto más pálido. Aquí vamos a raspar siempre los bordes. Y ahora voy a poner un poco de leche simplemente con la intención de aligerar un poco esta mezcla. Aproximadamente una taza y siempre reservo un poquito más para después si es que me falta en la consistencia. Esta parte es interesante porque yo he descubierto que al poner la leche con la mantequilla y el azúcar, al ser también un lácteo, se unifica muy bien con la mantequilla, se aligera la mezcla, se disuelve el azúcar una batida rápida y quisiera que vieran esta consistencia. Esto me ayuda para que cuando yo ponga los huevos, que también es una materia líquida, no se me desintegre toda la preparación porque a veces parecería como que fuera cortada. Entonces esto ayuda muchísimo. Y aquí tengo yo 14 yemas. Ya se puede imaginar la cantidad de torta que vamos a hacer. Me encanta. A mí cuando hago esta torta, no hago menos esta cantidad. Hasta he hecho de 3 kilos, 3 kilos, 3 kilos una torta que me encanta porque puedo regalar o cuando hemos hecho de beneficencia, me encanta hacer esta torta. Vamos entonces ahora a raspar nuevamente los bordes. Y voy ahora a añadir el siguiente ingrediente que es la esencia de vainilla que la tengo aquí. Una cucharada de esencia de vainilla. Yo tengo extracto, que es súper concentrada, por eso me ven que le pongo un poquito menos, pero no siempre se encuentra. Entonces por eso les digo una cucharada de esencia de vainilla. Mezclamos bien. Y ahora voy a preparar la harina. Y para hacerlo, recuerden que tienen que ser ni la harina, eso nos va a garantizar que sea una masa también muy suave y delicada. Ya con la harina cernida, vamos entonces a agregar una cucharada de canela, una cucharadita de pimienta dulce molida, una cucharadita de nuez moscada molida y un cuarto de cucharadita de clavo de olor. También necesitamos mezclar en la harina cocoa. Esta cocoa es amarga y tengo una taza de cocoa amarga. También tengo aquí una cucharadita de bicarbonato de soda y una cucharada y media de polvo de hornear. Vamos a mezclar esto bien. Si es posible, lo vuelven a cernir para que todo se integre muy bien. Es bueno cuando tenemos los ingredientes secos de un lado y nuestra mezcla del otro, porque eso nos ayuda a que no nos olvidemos. Podemos revisar la receta y ver qué nos hace falta. Entonces aquí es lo que vamos a poner nosotros esta mezcla. Hicimos primero de la mantequilla con azúcar y las yemas de huevo. Recuerden que tengo una taza de leche también. Sacamos bien todo. Y necesito ir a un recipiente más grande porque aquí no me entra todo. Tengo aquí la mezcla de la mantequilla con azúcar, la leche y las yemas de huevo. Y en la batidora voy a poner las 14 claras de huevo y las vamos a batir a punto de nieve. Para batir las claras de huevo le agregué una pizca de sal, un cuarto de cucharadita, porque siempre nos ayuda a romper la proteína. Entonces estoy ahora sí lista para poner todos los ingredientes secos, mezclarlos con la mantequilla. Siempre voy a tener mis líquidos aquí al lado. Voy a ir mezclando. Y para ayudarme, comienzo a poner un vasito de mi licor de la maceración de la fruta. Y también tengo una taza. Esto es panela, una miel de panela. Que lo hace también esa característica de la torta que es húmeda, chiclosita. Muy rica la verdad. Y también aquí necesitamos dos tazas de vino dulce. A mí me gusta utilizar este vino navideño. Que es vino al imán. Entonces le voy a poner, yo calculo aquí unas dos tazas. A menos esto. Cuando ya la torta, ustedes la lleven a hornear y la sacan. Cuando todavía está caliente, haga una preparación de una miel. Puede ser miel de maple, con algún licor que les guste. Por ejemplo, puede ser el brandy o el amareto, el que tengan. Y con eso van a dañar, a pintar la torta mientras está caliente. Eso también le va a dar un glaseado bien bonito a la torta. Aquí es donde yo les digo que le aumento un chorrito de leche. Si yo veo que le falta un poquito de líquido, además de hacerla tan borrachita. Lo que me gusta hacer con las almendras y las nueces es ponerlas cubiertas con harina para que no se vayan hasta el fondo de la preparación. Sino que siempre se mantengan sobre la mezcla. Falta un poquitito más de leche y ahí está mi tacita de leche que faltaba. Porque ya uno conoce un poco la consistencia. Es tiempo de mis toallas soft. Y es que las toallas y servilletas soft son el mejor aliado en nuestra cocina. Son súper suaves y absorbentes. Las servilletas son muy suaves y tienen un diseño tipo mantel que les hace ver muy elegantes. Me encanta. Y ahora sí vamos a sacar nuestras claras siempre en tres partes. La primera rápidamente para aligerar la mezcla. Una segunda parte. Y nuestra última parte. Envolvemos suavemente y mientras vamos envolviendo voy poniendo mis frutas. Entonces pongo ciruelas pasas y vamos envolviendo. Aquí pongo las almendras que también son livianitas. Están cubiertas en harina. Y las vamos envolviendo. Y ahora vamos por las nueces. Las pasas. Bueno, vamos a continuar ahora poniendo la masa en diferentes moldes. Simplemente les pongo un aceite en spray. Este es muy bueno porque me ayuda a que no se pegue. Y ahora con esto voy a poner las porciones de mi torte. Es importante que ustedes lo llenen aproximadamente un poquito más de la mitad. Pero preferiblemente que sea solo la mitad. El horno está precalentado a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Es importante que se cocine bien, que no se queme. Cuando comience a oler está en pilas porque ya quiere decir que falta poco. Está muy rico. Esta es una receta que la saqué justamente del típico budín inglés. Donde se acostumbra a bañar esta torta o budín que le llaman, como unas tres veces con amaretto o helicórgono. Lo bañan a veces con ron o con whisky. Queda muy borrachita. Pero ya eso es elección de ustedes. Yo la verdad es que la voy a dejar así. Yo la he preparado y me parece una delicia. Vamos a golpear para poder nivelar bien la torta y que no tengamos nada de aire adentro. Listo. Me voy ahora sí al horno. 50 minutos en el horno. Las vamos a enfriar 10 minutos y están listas. Vamos a empezar entonces haciendo el glaseado navideño. Para eso tenemos aquí azúcar impalpable. Y no les voy a dar medidas porque depende de la cantidad que ustedes quieran hacer. Simplemente cogen clara de huevo. Yo tengo unas dos claras de huevo aquí. Y mezclan con la cantidad suficiente de azúcar impalpable. Si ustedes le quieren poner sabor como, por ejemplo, esencialmente, lo pueden hacer. O de limón, lo que ustedes quieran. Yo lo hago así. Simple y sencillo para no complicar a nadie con tantos ingredientes. Una vez que tenemos muy bien hecha la mezcla. Cuando está todo ya homogéneo. Comenzamos la decoración. Una vez que tienen esta consistencia, donde ustedes pueden prácticamente escribir, como ustedes ven, esto está listo. Lo pueden hacer un poquito más espeso si quieren, aunque a mí me gusta ahí. Entonces, simplemente, así de fácil, lo vamos a colocar en el centro. Vamos a comenzar a regar toda nuestra mezcla. Porque aquí es donde va a suceder todo. Vamos a poner aquí. Si ustedes quieren, pueden hacer que se vaya como regando por los laditos. Que no les quede así muy perfecto, sino desigual. Y aquí vamos a comenzar a acomodar la decoración. Esta la voy a hacer muy sencilla. Simplemente con estas chispitas navideñas. Y en el centro vamos a poner las cerezas, que están cubiertas con azúcar. Para que se vean diferentes. Tengo las verdes. Estas rojas también. Solo las pasan así. Y las vamos colocando. Eso parece que fuera, como que le hubiera caído nieve. Entonces se ven muy bonitas. Unita más. Y así de sencilla queda esta torta. Ahora les voy a hacer otra. Que me encanta. Para eso necesito, primero, pasar estas cerezas, que son frescas, por claras de huevo. Y luego las vamos a pasar por azúcar. Una por una. Y las vamos a dejar secando aquí. Lo mismo vamos a hacer con unas hojitas de romero. Las vamos a pasar también por clara de huevo. Las sacudimos muy, muy bien. Y luego en el azúcar. Y como ven, parecen unos arbolitos de navidad. Que están totalmente cubiertos de nieve. Y las vamos a dejar también secar. Ahora vamos a poner aquí también en el centro. Primero unos dátiles. Unos damascos. Y los vamos a cubrir con nuestro glaseado. Vamos a acercarnos esta vez a toda la orilla. Y ahora vamos a poner nuestros arbolitos de navidad. Para eso necesito que sean no muy altos. Puede ser aquí. Vamos a ponerle en las patitas del árbol. Un poquito de glaseado para que se sostengan así. Tienen que estar un poco iguales para que no se levanten. Ahí. Bueno, espero que les haya gustado estas formas distintas de decorar sus tortas. Recuerden que esta torta les dura muchísimo tiempo. Si la congelan, inclusive hasta un año les puede durar. Es el momento más maravilloso del año. Con los niños jinglas y todo el mundo diciendo que sea una buena alegría. Es el momento más maravilloso del año. Es el momento más maravilloso del año. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Cuidándonos, respetándonos, valorando nuestro talento y confiando en que podemos cumplir lo que nos propongamos desde donde estemos. Este es el banco del que nos sentimos orgullosos. El que piensa menos como banco y más como tú. Porque aquí hay personas como tú, que hoy nos hacen ser el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú. ¡Mamá, ya llegó el tío Carlos! ¡No puede ser! ¡Mamá, mamá, ya llegó el primo. ¡Mamá, ya llegó el primo! Con esas sorpresas que lo cambian todo, porque sabemos lo importante que es esta Navidad para ti y los tuyos. Día, calidad, variedad y economía. Día, calidad, variedad y economía. Hoy ha nacido el niño Jesús y me ha traído muchos regalos. En este día, mi primer regalo, que esté María Lourdes aquí en el programa. Realmente que esté nuestra primera dama, es el primer regalo. El segundo regalo, poder compartir con todos ustedes en sus hogares, que este programa justo haya caído el día 25. Que el programa haya durado una hora, es un regalo que viene de Coavisa. Así que un abrazo para todos y feliz Navidad. Feliz Navidad a cada uno de ustedes. Y este regalo, se los voy a dar a ustedes, que es el mensaje de la primera dama. Yo quisiera finalizar deseándoles una feliz Navidad. Que sea un encuentro hermoso con el niño Jesús y con toda su familia, con todos sus amigos. Poder tener este año nuevo, lleno de felicidad, lleno de paz, lleno de amor y lleno de éxitos y bendiciones. Feliz Navidad. festiva. Feliz Navidad. Y agradecerles a ustedes televidentes por habernos acompañado hoy y por ser parte del PAN Nuestro. De verdad muchas gracias, gracias de todo corazón y que el niño Jesús nace en sus corazones trayéndoles a todos amor, paz y esa felicidad que todos anhelamos. ¡Feliz Navidad! Gracias al auspicio de... Banco Guayaquil. Hoy más que nunca, nadie es como tía.